¿Qué onda vatos? Pues este... Le vamos a echar ganas, ¿no? Para tomar una impresión de alquilinato A ver wey Tenemos que... Alergar A ver... Que se le hace chido Entonces ahora... Tenemos que... El play de alquilinato Kunilu Son como... 17 ml por scoop Lo revolvemos En el secar mat A ver nuestro gato Se va a secar... La quijota wey La quijotera, ¿no? Entonces ya está todo bien padre Pues la apretamos Uy si, le ponemos bien chido Ya va... Ya estás carnal Un poco A ver... Y pues te cierras ahí... Bien chido... Ahora cierrale... Eso... No está con ningún lado, ¿cierto? Uy... ¡Papri! Besito... Besito... Otro más... Eso... Ahora le sacamos el excedente... Está todo baboso... Ahora no... Besito... Todo el YouTube, ¿no? Pero mamá... Sí, ahí está wey... Sí, ahí está wey... Sí, ahí está wey... Qué vergüenza... Le puedes pegar el audioviso, ¿no? Bien pedo... Sí... A ver, ábrele... No, no... Pero por qué hablas de mexicano... No, no... No, no, no... No, no, no... No, 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 no... No, no, no... Qué idiota... Pues ahora vamos a... En este video, ¿no? Vamos a enseñar... Ya le copas de boca... Ya, wey... A ver, amores... A ver... Oh, shit... Oh, yeah, babe... Pues ahí está bien... Padrísima... Sí...